El vicepresidente de Mancomunidad, José María Ayala, acompañado por el actor Joaquín Núñez Begoña Ortiz, concejal de área sociocultural del Ayuntamiento de Estepona, Isabel López, presidenta de la Asociación Unicornio, y Julio Pese, director de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, han presentado esta mañana el segundo premio especial del jurado Mancomunidad de Municipio, que se enmarca entre las actividades del citado festival. Este año dicho premio ha recaído en Joaquín Núñez, actor nacido en Málaga, aunque ha trabajado sobre todo en teatro, tanto en musicales como en la zarzuela, la del manojo de Rosa, como interpretando obras de autores como Woody Allen, Dios. La mayor parte de su trabajo ha consistido en llevar a escenas obras escritas y dirigidas por él mismo, como el sueño de Mamadou o Eddu, entre otras. En 2004 comenzó a dirigir el grupo de teatro infantil Imagine Teatro, especializado en asuntos sociales. Empezamos, presento, os voy a presentar, buenos días a todos, muchas gracias por venir a Mancomunidad, y primero, en primer lugar, mi nombre es Julio Pese, director del festival de Cine Fantástico de la Costa del Sol, y primero agradecer, por supuesto, a la Mancomunidad, a su presidente y, por supuesto, al vicepresidente que está ahí con nosotros, José María Ayala. José María Ayala, presidente de la mesa, a su derecha, Begoña Artiz, que es la concejala del área sociocultural del Ayuntamiento de Estepona, a Joaquín Núñez, por supuesto, lo conocemos todos hace ya muchos años por su buen trabajo, al cual agradecemos que haya estado con nosotros y que haya admitido o haya querido recibir este premio especial del jurado, que ya por título Mancomunidad Municipio de la Costa del Sol Occidental. Y ahí a la derecha tenemos a la presidenta de la asociación Unicornio. Va a empezar a hacer esta pequeña rueda de prensa, José María Ayala. Por favor, José María. Muy bien, bueno, bienvenidos todos. Joaquín, bienvenidos a tu tierra siempre. Y, bueno, pues, la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol es un proyecto cultural que nació en Estepona y que paso a paso se ha ido extendiendo por toda la comarca. De los municipios de la Costa del Sol, constituyendo, pues, uno de los eventos culturales, si no el evento cultural más sólido y más importante de nuestra comarca. Y es una referencia obligada para los amantes del cine de nuestro país. En relación con ese paso crucial por la comarca que se dio esta Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, la edición pasada desde la Mancomunidad se creó un nuevo premio especial del jurado, denominado Premio Especial del Jurado de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, en la que queremos premiar a esos grandes nombres del cine que llevan, y de la televisión, y que llevan el nombre de Málaga siempre a gala y de la Costa del Sol. Bien, porque sean oriundos de ella, bien, porque vivan en ella. En este caso, este año va a recaer sobre Joaquín Núñez, que, como nos comentaba hace un momento, no solo es nacido aquí, sino que es nacido aquí, es oriundo de aquí y vive aquí. Lo lleva a gala y dice que como se vive en Málaga, no, Joaquín, no se vive en ningún sitio de España, que España es el mejor del resto del mundo. Así que, nada, bueno, me van a permitir hacer una lectura, porque es muy amplio el currículum profesional de Joaquín, destacando algunas de esas acciones que ha ido realizando en el mundo de la cultura del cine y de la televisión. Joaquín Núñez, que nació en marzo de 1961, es en el muy castizo barrio de la Trinidad de Málaga. Su formación la completa entre la licenciatura en arte dramático, especialidad de interpretación, cursos de doblaje y cursos de solfeo y canto. Ha trabajado, sobre todo, en teatro, tanto en musicales, como en la zarzuela, la del manojo de rosas, como interpretando obras de los autores de Woody Allen, Dios. No obstante, la mayor parte de su trabajo ha consistido en llevar a la escena obras escritas y dirigidas por él mismo, como El sueño de Mamadou o Eddus, entre otras. En 2004 comenzó a dirigir el grupo de teatro infantil Imagine Teatro, especializado en asuntos sociales. Comenzó en el mundo del cine en 2005 con el cortometraje Cinema para bichos, que obtendría el premio al mejor cortometraje de ficción del Festival de Cine Español de Málaga. A partir de ese momento nos ha dejado un buen puñado de grandes interpretaciones en el cine y la televisión, como películas de Grupo 7, Quién mató a Bambi, Ahora o Nunca, La Mancha Negra, El Universo de Oliver, y series como La Fuga del Tiempo, Brigada de Fenómenos, Cuéntame cómo pasó, Caronte, Brigada del Sol o Toy Boy recientemente. Su buen hacer interpretativo ha sido reconocido con el Goya al Mejor Actor Revelación de 2013. Enhorabuena. Gracias. Por su interpretación de Mateo en Grupo 7, además de otros galardones como el premio Asfahan, la Vidnaga de Plata al Mejor Actor en 2018 en el Festival de Cine Español de Málaga, premio Asecán, el premio Una Vida de Cien, o el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, entre otros muchos. Bueno, pues este es un extenso currículum de Joaquín, al cual, pues desde la Mancomunidad de Municipios, tenemos el orgullo de patrocinar este premio y que caiga en tu persona. Así que esta segunda edición, un actor tan sólido y con una trayectoria tan brillante como la de Joaquín, es quien recae este galardón. Enhorabuena, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, unas palabras de la presidenta de la Asociación Unicornio. Bueno, pues desde la Asociación Unicornio, en principio, darle un agradecimiento tanto a Mancomunidad como al Ayuntamiento de Estepona, porque obviamente son entidades que sin ellas no podríamos sacar estos proyectos que tanta ilusión nos hacen. Ya les digo, son entidades públicas que nos ayudan y apoyan a que esta semana llegue a su viejísimo tercera. Este año, además, estamos muy contentos porque, junto con estas dos entidades y el Ayuntamiento de Benaví, vamos a poder sacar nuestro primer disco, Música de Catástrofes, que es la temática en la que gira este año el festival. Y este maravilloso libro, en el que tenemos 20 ilustraciones de Manuel Bejarano, con críticas de Julio P.C. Ruiz, de 20 maravillosas películas de cine de Catástrofes, ya que este año se cumple el 50 aniversario de la aventura del Posido. Desde la Asociación Unicornio, ya les digo, estamos muy agradecidos a poder sacar cada día y cada año nuevos proyectos, nuevas ideas, y que el cine siga estando presente en toda la Costa del Sol. Hacemos muchísimas actividades, como el concurso de Cortos Express de Benaví, apoyamos la Feria del Libro de Estepona, donde hemos hecho recientemente una donación de 50 ejemplares de cómic español, apoyamos también la festividad de Halloween, hacemos conciertos, exposiciones, es decir, de la Asociación Unicornio, además de tener como buque insignia la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, a la que estáis todos invitados, que este año será del 4 al 10 de septiembre, pues queremos seguir apoyando y dinamizando la vida cultural de toda la costa. Así que nada, les invito a que puedan participar de todas nuestras actividades, y tanto el libro como nuestro disco es totalmente gratuito y se regalará en diversos eventos que vamos a ir realizando. Bueno, pues Joaquín, por favor, unas paladitas. Hola, buenos días. Bueno, estoy aquí encantadísimo y muy agradecido, no solamente del premio, sino de este recibimiento tan bonito que me habéis dado. Y me parece fantástico, como el nombre del festival que tenéis aquí en Estepona, tan estupendo, recibiré este premio. Y además, me pilla en un momento muy bueno. Acabo de rodar una película casi familiar, con Julián López y Michel Genet. Ahora estoy rodando una serie que se llama Honor, con el gran Darío Grandenetti, y unos compañeros y amigos de Málaga, Mercedes León, Maragüil, Juan Malara. Y próximamente tengo también previsto montar un monólogo con Sergio y Pedro, un monólogo sobre Sancho. Una cosa muy original y estoy deseando de hacerlo, que hace tiempo que no hacía teatro. Entonces, es otro placer. Entonces, este premio me parece una gozada total, me parece fantástico. Muchísimas gracias. Gracias. Y para cerrar, Begoña Ortiz, concejala del área sociocultural del Ayuntamiento de Estepona. Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena, Joaquín. Esperamos verte pronto el próximo 4 de septiembre, la gala inaugural de la XXIII edición del cine fantástico Costa del Sol. En esa gala inaugural, además de darle el premio de Mancomunidad del municipio a Joaquín, tendremos a la banda sinfónica Ciudad de Jaén, que interpretará la música de la película de Harry Potter. Tendremos también una exposición de Harry Potter allí en el Auditorio Felipe VI. La clausura también será allí el 10 de septiembre. Y desde aquí quiero animar a todos los ciudadanos de Estepona, de Benajaví, de Málaga, y de San Pedro de Alcántara, porque son todos partícipes de esta semana del cine. Agradecer a la Asociación Unicornia la gran labor que hacéis. Durante más de 23 años estáis promocionando el cine. Sé que se lo lleváis vosotros en las venas. Este libro es una gozada. Julio ha puesto ahí todas sus críticas. Mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo, la habéis dedicado. El libro se presentará, como ha dicho Isabel, en todos los municipios. Y nada, deseando que sea una semana fantástica, como su propio nombre dice, y deseando que todos disfrutéis, tanto en la inauguración como en la gala de clausura, que además de estar Joaquín Núñez, pues también tendremos actores y actrices tan importantes como son Alicia Borrachuelo, Pedro Casablan, José Manuel Seda, a los cuales se le darán los diferentes premios que tenemos. El premio Unicornio, el premio Especial del Jurado o el premio Afán. Así que, muchísimas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta. Simplemente, redondeando un poco, también internacionalmente tenemos la suerte este año de contar con Cosimo Fusco, sabéis que es el protagonista de Venecia Frenia, y de 30 monedas, que se le va a dar un premio también, la medalla Lumière. Y Trevor Butterfield, que es el director de efectos especiales de toda la saga de Harry Potter, que estará con nosotros también. O sea que, bueno, siempre, aparte del nacional, intentamos también traer gente de fuera para que nos cuenten también su relación con el cine y con el mundo fantástico. No sé si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los integrantes de la mesa. Yo quería preguntar porque desde San Pedro Alcántara también va a haber una parte de... En San Pedro va a haber muchas actividades. De San Pedro, en concreto, va a haber una exposición que se llama Esto es un desastre. Como bien ha dicho la presidenta de la asociación, este año se cumple el 50 aniversario de la aventura del Posidón, que no es, bueno, la clave de todo el cine fantástico, pero una de las más conocidas, de las más reconocidas, ¿no? El cine fantástico de desastre hay desde los años 10, del año 20, ¿no? En el disco que tenéis, una de las canciones del año 1936 de la película de San Francisco, ¿no? Que es sobre el terremoto de San Francisco. El libro, la última película de la que habla es desde el año pasado, de No mire atrás, no, no mire arriba, de Leonardo DiCaprio. O sea, el mundo del cine de desastres, pues ha estado ligado al cine durante siempre, ¿no? Entonces hemos querido hacer una exposición que estará en San Pedro. Se presentará el libro en San Pedro. El día 8, en el Ingenio, se presenta el disco con el grupo Malpaso cantando. O sea, quiero decir que toda la actividad, en Benaví hacemos actividades del disco, de la presentación del libro, en Estepona, lógicamente la sede principal del festival, porque fue donde nació el festival, como ha dicho José María Ayala. Allí nace el festival en el año 2000 y ya son 23 ediciones, por eso, bueno, pues evidentemente es donde se centra la mayor cantidad de actividades. Pero después en Málaga también está la presentación del disco, también está la exposición, la presentación del libro, o sea que la idea es, y por eso también contamos con Mancomunidad, pues la idea es durante esa semana, pues hacer todas las actividades, ¿no? Incluso el año que viene, el disco se presenta el año que viene en la Friscón, en febrero se presentó en Madrid el libro del año pasado. O sea, la idea un poco es que la representación de la Costa del Sol, de Estepona, de todos los municipios que firman la Costa del Sol, pues llevarlo a toda la geografía española y el año que viene tenemos previsto el libro que se va a hacer sobre asesinos en serie, que es el tema del año que viene, pues se va a llevar al Festival de Mar del Plata, o sea que la idea un poco es que la Costa del Sol, Estepona y todos sus municipios, bueno, pues suenen tanto en España como fuera de ella. El premio de Comi Aspiri ha sido conseguido a... A Manuel Bejarano, que es el dibujante que este año lleva muchísimos años haciéndonos, un chaval que a pesar de su juventud ha trabajado en la trilogía de Jurassic World para el Universal en América, está en Los Ángeles, en los estrenos de las tres películas, él es un dibujante gráfico que trabaja en 3D, él es el que ha hecho los 20 ilustraciones del libro y entonces, bueno, hemos creído oportuno después de tantos años de colaborar con nosotros de que es merecedor del premio Aspiri, que tan buenos recuerdos nos trae nuestro amigo Aspiri que nos dejó de dejar desde hace ya cuatro años. Bueno, en el catálogo tenéis toda la programación y en nuestra página web también podéis ver toda la información actualizada de todos los eventos, donde se va a hacer cada cosa, donde podéis adquirir gratuitamente los libros y los discos y nada, os invitamos a que estéis en todos nuestros actos. Y una última cosa, nosotros siempre decimos que en los premios del festival no solo premiamos a los actores, sino premiamos a las personas. Hace muchos años, yo llevo ya 40 años organizando festivales y lo que queremos es que la gente que venga al festival sea gente que se lo venga a pasar bien, que disfrute y que sea buena gente. Por eso, la primera vez que hablé con Joaquín, le digo, mira, Joaquín, te damos el premio no solo por actor, que sabemos que era un actor maravilloso y yo, de hecho, lógicamente he seguido su carrera, sino porque siempre, yo no le conocía personalmente, siempre cuando me hablan de Joaquín nos dicen, oh, Joaquín, qué buena gente. Entonces, realmente, siempre se intenta, la gente que viene, Trevor Butterfield, Cosimo Fusco, Alicia Borrachero, que ya la conocemos, Ramón Langa, Pedro Casablan, que también le conozco. Son gente que no solo son buenos actores, sino son gente que merece la pena tenerlo en una conversación, en una charla, premiarlo, hablar con ellos, porque es lo que queremos muchas veces los festivales. No las grandes estrellas que después, al final, pues muchas veces vienen por temas compromisos y todo, sino gente que viene a disfrutar de este Pona, una paella, que ya me han dicho en el retrante que te van a preparar una buena paella, y a disfrutar y a que nosotros disfrutemos de su anécdota de su vida y de ello. Así que, muchas gracias, Joaquín, por ser tan buen actor y tan buena gente. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos por venir.